como es que llame como es que llaman los por dos donaldos donaldos aquí la de y si te había estado extrañando tanto y no es que se parece que porque rapidito banano rapidito le caer vaya vaya comenzamos tiene que aguantar hasta el ocho el ocho el ocho se acabó la fila yo pasó tocalo tocalo te dejó callada es valiente el hombre es valiente eso es ser hombre dijo la naye le verá y demostrarla imagina no me pique e pero no No, no, no. Lleguemos de un solo al hombrillo, papá. De uno en uno. Si va a aguantar, va a aguantar su madre. De uno en uno, pues. De uno en uno, pues. De uno en uno. De uno en uno. De uno en uno. Pero prensalo. Uno, dos, tres, cuatro. Tienes más. Tocala, papá. a las 10 emocionados todos por gusto para pasar por juntos cuando 120 y firme y nada nada si lo malo tiene un corto en el 9 porque en lugar de subir la intensidad baja está más programada la computadora si le puede jugar entre los 89 89 89 89 89 89 porque hay gente siente el tocón cuál es el mejor nada no no este es el 8 el 8 el 8 del momento de la verdad no te suelta vamos a explicar ahora ahora ya no se vale que lo quite o sea que le diga ya sino que hasta que responda lo que yo te voy a preguntar si ya no aguanta entonces tiene que responder lo que yo te pregunto y ella lo quita para debole puede este es como la sacadora de verdades vaya 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 y esto si 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 no me preocupe va a ser rápido te voy a preguntar paul ya no aguanta se aguanta responde rápido que voy a preguntar usted ha venido de tener desde méxico con la intención de enamorar a nayeli sí 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 bien bueno 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 ya vi que funciona eso yo vaya a mario a mario mario para vamos a ver la pregunta también a mario vaya este es polígrafo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vaya, Mario, diga usted, ahora que ya conoció a todas las chicas del 4K, ¿quién le gusta más? Ah, no sé. No, tiene que decirlo, tiene que decirlo. No, pero no, pero. No, pero es verdad. Chávez y... ¿Y quién, quién? Ah, no, no, no. Y la avi, la avi. Y la avi no es la avi. Ajá, no. Ah, es que no miran que aquí está, pues. Ah, se quita la garza. Ah, cierto. Yo, claro, con avi no. Ah, real. Ah, jajaja. Es un chero, mire. Ah, cabal. Oiga, es fiel. Es un chero. ¿Qué más? Ah, no, allá tenemos unos clientes que quieren... Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a conocerlo. Hola. Bueno, la palabra que le enseñó allá. ¿Cuál? Antes que le acabe la carga. Ah, sí, 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 sí. ¿A quién? Antes que vaya a fregar, sí. Ah, sí. ¿Te podemos ver? Ya la avi, ya la avi por acá. Le ponemos un go. Hola, chicos y chicas. Ajá. ¿Ustedes de dónde visitan? De Son Sonate. Que ya habían venido. Que ya habían venido. Ah, el M4. Es que no había visto el nombre. Ustedes son de M4. ¿Qué no hacen de Acajutla? No. 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 Aquí por Misata. Ah, por... Sí, cierto, 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 cierto. Misata. Vinieron para el millón también, ¿verdad? Sí. Sí, pero nosotros ya había visto. Ajá. Y es que veo nuevas caritas todas. ¿Quién no recuerda que él le dio un beso pulo? Ajá. Y venía también uno que iba a hacer semana inglesa con pululo, parece, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿equipo nuevo? Sí. Últimamente. ¿Al 100? Vaya. Al 100. Eso. Vaya. Entonces, ¿ustedes son guerreros? M4. Sí. Vaya. ¿Quieren probar la cajita de toques? No, la caja de la verdad. La caja de la verdad. Espera, primero vamos a presentar. La caja de la apertada de escamado. La caja de la apertada, así le llamamos. La caja de la apertada. Vaya, ¿cuál es su nombre? No lo ponen, no lo ponen. ¿Cómo? Callate, Nayeli, por favor. Elizabeth. Elizabeth, igual que la mona. Pero ella bonita. Hace pa' ella. Bueno, así mastillaste el pie. No, sería así, pero ella tilgadita. Así era yo. Ajá, así era. ¡Era! 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 Pero ahora camino de la vida. Vaya, entonces, Elizabeth. ¿Y su nombre? Clelian. ¿Clelian? Clelian. 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 ¿Y su nombre? Selena. Selena. Suleyma. Suleyma. Selena, Suleyma. ¿Y tu nombre? Quique. Quique. Vaya. Entonces, ¿están listos para probar la caja de las verdades? Sí. Vaya. Vamos a ver. Póngasele, por favor, Nayeli. Primero la caja. Vamos. Primero la caja. En orden de aparición. Dale. Vamos. ¿Cuál es? Uno. Concéntrese. Concéntrese. Tres. No se pongan nerviosas. Cuatro. Está cerca del hospital también. Cinco. Son las seguras de que no se amparo el corazón porque ahí si no llegan ni con el carro. Sí. Vaya, ya, 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 ya. No, 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 no. Pero aguanto el 8. Hasta el 8, hasta el 8. Yo, hombre. Yo, 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 yo. Usted no tiene problemas en el corazón, ¿verdad? no tiene problemas de presión y nada verdad si llega un gusto haberla conocido un gusto haberla conocido de verdad de verdad algún saludo que quiera mandar para su papá para su mamá por favor el último deseo se llama eso 1 2 3 4 5 5 en el 5 es que tiene que contar hasta lo último cuando qué pena y vergüenza 3 4 5 voy a camarógrafo aguanta vamos a veces lo más macho lo más marica no se preocupe que tenemos otra cajita nueva y eso sí va a funcionar nueve también y por qué te asustó aquí también un musculo así mucho lo estaba macho lo que ya presentaron la decoración y todo no sabe es que yo cuando me desperté la vi que estaba en la hora que bonito está todo todo esto sí bueno entonces m4 bienvenido invitación para que se suscriban a su canal delen el salvador m4 y esperando que nos apoyen cuánto es un sector a la fecha 5 mil ah ya tienen más listo ok 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 bueno entonces ya saben un canal más donde son sonate y por misata lugar muy bonito ahí porque hay montañas hay montañas bonitas hay playas al otro acostado ahí de ayer a julio por eso lado también hueso también de ir creo que del lado va muy muy bonito por esos lados así que recomendado que se vayan a suscribir al salvador m4 no se van a arrepentir así que ya está ahí tienen a ah ok para que lo haga usted porque va hasta allá aquí julito lo puede hacer venido venido